Porque aunque lejos de ti me encuentre, piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma por siempre está Si alguna vez el destino cambia, nuestros caminos y no te para Olvidar todo, quizá lo logres, pero aseguro Que lo difícil sería volarme tu linda cara Cuando yo muera, ahí en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Cuando yo muera, ahí en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta, nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Seguimos con Carmen en el escenario